muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars Jedi Fallen Order y en este episodio nos encontramos después de hoy de huir por patas de Dathomir y de que nuestro sable se rompiera nos encontramos en Illum el planeta donde se fabricaban o se conseguían la la piedra para poder hacer las espadas láser de los Jedi y pues bueno pues vamos a ver si Cal Kestis puede lograr el suyo, vámonos por aquí, por aquí hay dos caminos vamos a mirar que hay aquí bien hemos llegado ¿no? vale es un pedazo de eco a ver este que da, esencia de fuerza a la hora de la reunión se acerca usad vuestras habilidades con prudencia vale venga pues ahora vamos por el otro camino que había, creo que es el principal como se llamaba las piedras, estas piedras Kyber o algo así es el templo Jedi hace mucho pero lo recuerdo, los Jedi vienen aquí de críos venían cuando había Jedi las piedras Kyber para el que no lo sepa, creo que se llaman así, a lo mejor no se llaman es la pequeñita piedra con la que pues cuando graban el sable le da el color al sable de cada Jedi y dicen que esa piedra te elige al Jedi y no al revés me parece que estamos llegando a la zona del templo parece que hay un camino por ahí tendré cuidado con el hielo a ver no, aquí no espérate, a ver aquí, aquí era a encontrarlo y a a ver vale había una grieta aquí claro y esto es el otro lado, el que no podía llegar desde allí vale, pero aquí se puede trepar, no? ok a ver cuidado que esto evita que se desprende bueno aquí hay algo hemos entrado, no hay nada más arriba, es que sube mucho más vamos a investigar buen escaneo bd vale si era precioso el calorcito está bien, parece que hemos llegado si me tiro aquí no podría subir ahí arriba antes y quedamos antes de ir aquí vamos a mirar si se puede estrepar más, creo que arriba había más cosas vamos a mirarlo, ya que estamos no, vamos a mirar aquí aquí hay algo. Ah, pero no puedo, claro. No tengo el sable. Un gran Jedi meditó aquí. Volvió varias veces para contemplar sus muchas aventuras y pruebas. Vale, pues ahora hay que volver. Me vamos a caer. Vale, aquí en esta zona había como bastantes puzles. Vale, esto ahora está fundido. O sea, está helado y tenemos que fundirlo, creo. Bien. Y estos cristales hay que hacerlos rebotar con la luz. Bien. Aquí hay uno primero. Recuerdo esta sala. El maestro Yoda derritió esa puerta para que entráramos. Con la fuerza no. Con ese cristal. La luz pasó a través de él y lo calentó. Y hay que hacer que esa puerta grande se deshaga para poder seguir. Bueno, vamos a mirar primero por aquí también. Aquí hay más. Y aquí hay otro. El problema es que hay que mirar de punte donde queremos. Primero creo que tenemos que hacer que se funda este. Está de ahí. Pero ¿cómo? Ahí. ¡Ah, ahora! Ahí, 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 ahí. Bien. Lo tenemos, ¿eh? Vale. No puedo moverlo más. Vale. Pero tenemos esto. Bien. Y esto conecta con ese trozo, ¿no? Ahí. Vale, vale, vale. Vale. ¿Y ahora? Si abro este. Hay que conectarlo a algún lado. Espérate. Ah, ya tengo la idea. Este ahora lo desconectamos. Este lo desconectamos aquí. Si lo muevo aquí, ¿qué pasará? Ah, no. Lo puedo pasar por aquí. A ver. No, claro. Si conecto esto, ¿cómo paso ahí? Ah, ya lo tengo. Espérate. Vale. Ahora. Esto aquí. Esto aquí. Ya lo tengo conectado y ya puedo ir al otro lado. Vale. A ver ahora si abro esto. Vale. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya sé lo que tengo que hacer ahora. Solo tengo que ahora empujarla. Al otro lado. Creo. Aquí. Ahora yo creo que cuando lo abra ya se abre esta maldita puerta. Ahí está. Ahí está. Costado un poco, pero bueno. Lo hemos logrado ya. Genial. Ya tenemos esto. Venga. Vamos a guardar. Vamos a guardar. ¿Qué me ha quitado vida aquí, tío? Si no ha habido enemigos todavía, ¿no? Bueno. Vamos a descansar. Y ya está. No pasa nada. No pasa nada. ¿Hay algo? Agua. Es tan fría, eh. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es como fuegos. Ah, por lo mejor esto hace que el agua no esté fría. ¿Dónde? La cajita. Venga. Perfecto. Ahem. Bien. Mira. Está toda jedi, ¿no? Cada camino es diferente, joven. Controla tu ira. Ah. ¿Aquí? A ver si encuentro la salida. Y hay algo también, eh. De esas grietas subacuáticas se emana calor, pero aquí está helado. Cubas de cristal. Mira, es ahí. Ojo que brilla, ¿no? Los jedi no elegimos los cristales. Nos eligen ellos. Sí. Más o menos como tú. Bien. Uf. Hay que encontrar el cristal. Solo se ha movido un poco. No es nada. Joder, un poco. Que resista. Ah. Me caigo más tonta. Seguimos. Esto va a resbalar, ¿no? No. Uh, 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 uh. Que cerca. Bien. La llamada es más intensa. Deprisa. Vamos a guardar. Estima que de puntuabilidad, sigo con uno, ¿no? Vale. Camino. Por aquí, no. Por aquí. Vamos a trucar. Mira que bien. Mierda esto. Claro, no lo puedo romper. Vale, ahí hay algo. Bien. Vamos. ¿Ese será de fuerza o de salud? De vida, sí. ¿Dónde estaba la última vez? Falta uno más, ¿eh? Para poder subir más la vida. De las cuevas, gritó, pero no lo encontré. ¿Cómo? Vale, por ahí hemos venido. Pues por aquí ahora. Y ahí, ahí, se maten. ¿Ya lo ha matado? ¿Dónde está? Bueno, al menos solo son los robots estos. A ver, ¿dónde tengo que ir? Sí, adentro. Vale, bebé. ¿Qué es? Un puñadera. Vale. Creo que es por aquí ahora, ¿no? Ahí hay algo. Hay algo. Una niña Jedi dejó caer esto. Ahora sí. Me aterraba a no superar la prueba. Punto de habilidad. Aquí es donde se hacía la prueba de los Jedi, final de los Padawan, ¿no? Para conseguir su espada. Ahí está. Lo veo brillar. Bien. Supongo que es aquí, ¿no? Ahora hay un pasadizo. Deceser. Hay algo aquí. Otro interruptor. Aquí no hay nada más. Vale, vamos a ir aquí. Creo que es por aquí, ¿eh? No, 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 no. Es por aquí. Pues será aquí, ¿no? Lo noto. Ya casi estamos. Lo prometo. Vea claustrofobia, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dé! ¡No te acerques! ¡Me dé! ¡Hostia! ¡Sí, Dios! ¡Me muero! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! Cal contra cal He hecho mierda ¿Lo ha encontrado? ¿A la piedra? Creo que sí Ya, es la única que queda ¡Mira! ¡Mira! La tenemos ¡No me jodas! Se ha roto ¿Y ahora qué? Joder, cal Pobre Nunca tiene suerte el chaval Se acabó Fallando El fracaso no es el fin, amigo mío ¡Una! Está bien Está bien, Kalea Ha llegado la hora Quizá me estés viendo por última vez Siento que el fin de la Orden Jedi se aproxima No El fracaso no es el fin Es una parte necesaria del camino La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando Como tú ¡Ja, ja! Era su droide Confío en que encontrarás a alguien tan valiente Y persistente Y grabó el otro mensaje de No Córdoba Y le ayudarás Como me ayudaste a mí Momentazo Pero tu memoria Se perderá del todo Seguro que quieres hacerlo Comenzando encriptación de memoria Solo con un vínculo de confianza recuperarás tus Recuerdos Recuerdos Tengo Fenty Como siempre Y la tengo en quien escojas Para sustituirme Adiós Viejo amigo Tus recuerdos Los arriesgaste por mí Sí Sí, yo también creo en ti, colega Te beso, por favor Tienes razón Que da una oportunidad Siempre hay una oportunidad Vamos Vamos allá Vamos allá Mueve para cambiar el color Ahora puedo elegir mi color Amigos Vamos a darle un toque de luz Y de esperanza ¿No? No Echa a faradero el BD1 A ver si va, ¿no? Tiene tres posibilidades Madre de Dios LB más X Que locura, tío Que locura Vamos allá Vamos allá Vamos a mejorar Arbol de habilidades Venga Venga, tiro en absoluto Venga, tiro en absoluto Vamos a cambiar Vamos a cambiar ¿Veis eso? No se está quieto Todas las unidades aliadas abatidas Tú, acaba con él Sigamos así A ver Jamás había visto nada parecido Es demasiado rápido para nosotros Me cago en lo que viene aquí Te venceremos Está esquivando muy rápido Te toca Te hay No se está quieto Vamos a por él ¿Cómo vamos a lograr alcanzarlo? No quiero morir Alá ¿O uno más? Ayuda, BD Ahí abajo Bueno, bueno, bueno Alguien debería Atraparte Subid ahí Lo estoy perdiendo de vista He fallado ¡A por él! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Ah! ¡Está temblando! ¡Tenemos cuidado! ¡Está herido! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Te voy a coger! ¡Cuidado con su arma! ¡Guau! ¿Ya? ¡Qué pesado! Está cerrada ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué quería pirate? ¡Hostia! ¡Enemigo avistado! ¡Bien, bien, bien! ¡Hostia! ¡Si lo! ¡Mirad, mire! ¡Que se maten entre ellos! ¡Mirad, mire! ¡Mirad, mire! Sufrido. Golpe analítico. Operación controlada. Prohesión indiscutible. Ah, no más. Hazlo. Ahí, ahí. Ya bueno. Es pesado. Iniciando eliminación. Ayuda. El intruso. El uso de los golpes. Hola. No. Mátalo tú. ¿A que no se maten entre ellos? Casi está este. ¿Eh? Hala. Gracias. No es rival para ti, ¿eh? Sí. Tenemos que salir de aquí. Han tomado Ilum. ¿Estás bien? No. Me han visto. Y eso no es todo. Están extrayendo cristal Skyber. Capitán. Ya. Ya. Vamos a despegar. Si quieres, puedes ir. Yo me ocuparé del traidor. No lo subestimes. Tendremos suerte si salimos vivos. ¿Eso era una persona? ¡No! De acuerdo. No puedo mirar. Te he fallado. Vamos a derrotarte, Jedi. Vas a pagar la guardia pronto. No es posible. Bien. Enemigos sobre nosotros. No puedes vencernos. Solo necesito un segundo. ¡Dadle de una vez! Bien. ¡Detenadlo! ¡Ya! ¡No acabéis así! ¡Debería retroceder! ¡No puedo alcanzarlo! ¡No me hagas el Kioté! ¡Ah! ¡Tú no vas a ninguna parte! ¡Sí! ¡A destiempo! ¡Y desafíame! ¡Sí! ¡Quiero más! ¡No! ¡Tú no te vas de aquí! ¡Es más rápido de lo que... ¡Apunta más alto! ¡No! ¡No! ¡No me hagas! ¡Ah! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Va! ¡Va! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Eliberadlo! ¡¿Cómo hace eso?! ¡Tú! ¡Los canales imperiales están que arden! ¡Van a por ti con todo lo que tienen! ¡Estáis bien! Creo que es mejor pasar que ir a matarlos a todos. ¡Nos vamos a quedar sin cobertura! ¡Y si ocultamos la señal de la mantis! ¡Este tru... ¡Vale! ¡Por aquí es donde hemos venido! ¿No? Creo que es por aquí, ¿no? ¿O esto es donde había pillado antes un eco? He descifrado el código. Estoy saboteando las transmisiones, pero no tardarán en restablecerlas. Espero que nos dé algo de tiempo. Gracias. Hay muchos soldados de asalto. Ilumera nuestro planeta, Cal. Que no... Se les olvide. No, es por aquí. Ha caído. No puedo irme por ahí. Enemigo perdido. Intentando reutilizar. ¡Hala! Espero que sobrevivamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Certificados. Golpe contenido. Vámonos. ¡Nuestro trabajo es dar contigo! Me han burlado y han pedido refuerzos. Todos los destructores estelares del sector vienen hacia aquí. Si llegan aquí antes que tú... No hemos hecho tanto camino para que nos capturen. Voy para allá. Ahora puedo subir ahí arriba. Atrapadme, atrapadme si podéis. Otra vez. ¿Qué estás murmurando? Estaba recordando el protocolo de... Ahora ya puedo ir allí. Que antes con... Estaba tapada una zona. Y debe haber algo. Así que voy a probar. Bien. Y era. Esto. Pero es para una caja, eh. Pero bueno. ¿Quieres echar un vistazo? Mira la mantis. Venga, colega. Vamos a echar. Oh, Poncho. No me gusta. Ahí está la mantis. A ver si puedo hacer esto. Es una locura, eh. Ah, pues sí, sí. 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 Mierda. Mierda. ¿Estás loco, chaval? Confía en mí. Lo hacemos. Cerraremos la nave. Buah. Estimulante. 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 Cienga, abajo. Vale, he muerto. Bien. o o o voy a o o o o o o o se me acabo tiramos bueno lo hemos logrado lo lo hicimos no estaría aquí sin vosotros me sentaba en braca soñando con asaltar Coruscant con los supervivientes del consejo jedi pero la esperanza de la orden son un apostante una jedi caída y un padawan fracasado un atajo de inútiles y que lo digas BD es el único de fiar dejó que cordoba borrara sus recuerdos para esperarnos y guiarnos pero estáis dispuestos a sacrificarlo todo para seguir aunque parezca imposible el fracaso es parte del viaje ya lo entiendo gracias bueno a todos perfecto pues vamos a ver que debemos de hacer vigila cal por nosotros ahora no tengo trabajo y ahora que tendría que hacer claro ahora por ejemplo si voy al banco color ahora mira tienes todos los colores que quieras eh para cambiar está gui lo que no se porque me sale de color tan claro tío esto vale y donde tenemos que volver ahora vuelve a dormir y consigue un astro de la tumba de kashi vale vamos a volver a Dazomir perfecto pues nada en el próximo episodio vamos a irnos tal y como nos dice a Dazomir otra vez y vamos directamente a la tumba ahora que ya pues hemos recuperado la confianza ya sabemos quién somos y ya podemos enfrentarnos a nuestros miedos los será en el próximo episodio nos vemos adiós